¡MORENOS! ¿Saben quién es? ¡Morriacana! ¡Eso es calla! ¡Morriacana! 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 Grado, frío, salte, horrelo, amor, hasta ayer mi corazoncito sangro de dolor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón, ya no te creo nada, traicionero amor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón, seguro que mañana te lo harán a vos. Sí, vete por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá. ¡Es un pasito mucho! ¡Vaya, con favor! A fallarte llorados ríos, traicionero amor, a fallar mi corazoncito sangro de dolor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón, ya no te creo nada, traicionero amor. Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón, seguro que mañana te lo harán a vos. Sí, vete por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá. Vete por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá.